Yo creo que hasta el más optimista pensó en algún momento igual que nosotros en la previa, ¿no? Porque Fas nos había mostrado solo una cara y era esa cara donde le pedíamos que evolución, le pedíamos que jugara mejor, actitud sobre todo. Yo creo que hasta el más optimista se le pasó algo por la cabeza. Insisto, es mucho más fácil analizar el partido ya con el resultado. Decimos, ah, sí, tampoco que ahora Fas es el mejor equipo del torneo, pero se activó en un momento clave. Ahora bien, vamos al trámite, vamos a lo futbolístico, salgamos de la euforia, ganó el Fas y lo gana bien, porque fue y lo buscó y lo encontró y Salazar rompió con esa monotonía. Pero vamos a lo futbolístico y a la realidad. El partido fue muy parejo. Sí, y trabado, porque el gol cae en el 48 del segundo tiempo, o sea, ya casi que despidiéndose la gente. Fue un partido bastante trabado a mi punto de vista. Al inicio, Iván, creo que menos de media hora y ya habían seis tarjetas amarillas. No, se pegaron. Fue un partido de choque y el choque te lo traba también. No permite que ninguno de los dos equipos pueda hacer fluir el juego. Pero ahora... Es un clásico. Es un clásico, pero sí entendíamos, Che, que en la mayor parte del juego, porque creo que incluso antes del gol, Alianza estaba cerrando mejor, porque te acordás que llegó. Sí, y el producto de eso viene el gol. Claro. El producto de que Alianza estaba allá. Pero ya las piernas ya le habían cansado al FA. Sí, ya tenía las piernas cansadas el conjunto tigrío. Pero vamos ahora a lo siguiente. El trámite en general fue parejo, pero sí mencionábamos una cosa. El FAF ordenado no dejó jugar a Alianza, no lo dejaba hacer profundo, se paró bien y tácticamente, de cierta forma, le ganó el juego tácticamente. Se lo ganó desde el punto de vista que le puso marca a su mejor hombre, y es Marvin Monterrosa, porque Marvin Monterrosa es el que le arma todo el juego a los alianzas. Y de ahí veíamos los roces con Rodrigo Rivera, que Rodrigo lo tuvo muy cerca. O sea, nosotros, tal vez en la pantalla no se veía, pero nosotros que teníamos toda la amplitud de la cancha, o sea, veíamos que Marvin se movía para allá y Rodrigo para allá. Una marca personal. Y del otro lado veías, Narciso se movía para allá, Portillo lo iba. Y de repente, sí, y de repente, vos veías que Camilo Salazar se movía por izquierda y ahí tenías a Vicen Castro. O sea, a ver, tácticamente, o sea, se lo planteó bien. Y hay que reconocerlo. Sí, no, FAF lo planteó muy bien. Lo planteó muy bien. El cuerpo técnico lo encaró muy bien este partido. Y creo que lo sorprendió a Lara, porque Lara no encontró la vuelta. No, 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 es que ese era el otro punto. Estamos analizando con FAF. Como vos decís que siempre me adelanto, dije, bueno, me la guardo para después, ¿no? No, dale, dale. Pero, exactamente, creo que lo sorprendió, inclusive, al profe Lara, ¿no? Porque no le encontró la vuelta. Hubo un momento dado del partido que, inclusive, Marvin Monterrosa, ¿te acordás si lo hablábamos? Se retrasó prácticamente... Entre los centrales. Entre los centrales. Y Rivera lo tenía ahí. Acorralado. O sea, claro, o sea, lo tenía cerquita. Fue muy inteligente lo de FAF. Pero, todavía, la serie, si bien es cierto, gana. Sí, no, está abierta. Estamos de acuerdo en eso. Todavía no gana, pero está abierta. Ahora vendrá el partido de vuelta. Antes de pasar a ese partido de vuelta, hay un jugador... A mí me gustó. Antes que se... Y porque se me fue, le iba a decir, mi aplauso para Guillermo Estradel. Ahí quería llegar. Porque ese nombre es el que iba a mencionar. Y lo iba a decir. Hay un jugador... Pueden decir, no fue vistoso, poco tocó la pelota, poco apareció. Hay trabajos que se hacen sin todo eso. Y Guillermo Estradela hizo un trabajo de desgaste tan importante para el FAF que le permitió, desde ahí, controlar a su rival. Porque Guillermo Estradela, con sus movimientos, a veces corría hacia la derecha, a veces corría hacia la izquierda, a veces iba por el centro. Aparecía por todos lados. Y ese trabajo, con y sin pelota, fue mucho más sin pelota, mantuvo a Raya, a Iván Mancía y a Henry Romero. A Henry Romero. Y no se le vinieron encima. Y eso le permitió a FAF controlar mucho más el terreno del juego. Por eso creo que el trabajo de Guillermo Estradela fue fundamental. Veremos si se recupera, por cierto. Yo le voy a agregar otra cosa. Lo que vos hablás, sigue arrastrando marca, abriendo espacio. Que los corría a todos. Sí, ¿no? Los corría a todos. Increíble. O sea, de repente, usted venía en el partido y vean los pelotazos del fondo de FAF. Iba para allá. Guillermo estaba acá. Iba corriendo para allá. O sea, de repente, Alianza, jugaba con Henry Romero. Guillermo estaba allá. Y iba. Y iba. Jugaban con Kevin. O sea, sacó pulmón de... No, se desgastó, después se lesionó y era lógico. Pero ese trabajo fue fundamental para que FAF controlara de cierta forma a su rival porque no se...